Así lo definía. Y bueno, pues obviamente tenía mucha razón. El glioblastoma tiene tres subtipos histológicos muy particulares basados en su morfología y en ciertas características genéticas, aunque de manera troncal, tienen básicamente las mismas que el glioblastoma. Uno es el glioblastoma de células gigantes, que como su nombre lo dice, suelen ser células gigantes o multinucleadas o inclusive anaplásicas, en donde suelen tener predominio con respecto al resto de la celularidad. Bueno, cuando esta anaplasia tiene dos componentes, un componente sarcomatoso franco, que puede ser refuso celular, mesenquimatoso, que recuerda al fibrosarcoma o puede tener otros componentes como lehomiosarcoma o bien osteosarcoma, etc. Y además tiene otro componente glial generalmente organizado en nidos. Entonces se diagnostica como gliosarcoma. Y el glioblastoma epitelioide, pues es un glioblastoma que tiene, está compuesto por abundancia de células que semejan células epiteliales. Es decir, es por eso el término epitelioide e inclusive algunas hasta pueden tener aspecto rabdoide. José Carlos nos puso un ejemplo muy bueno más adelante. La localización del glioblastoma, pues si dividimos a los tres grandes compartimentos del sistema nervioso central como supratentoriales, infratentoriales y de médula espinal, el glioblastoma se ha descrito en cualquiera de estos tres compartimentos. Particularmente el supratentorial es el más frecuente, es el más más frecuente. Y especialmente en los lóbulos es el sitio más frecuente. Pero dentro de los lóbulos, ¿cuáles son los lóbulos más afectados? Frontal, parietal, temporal. En la clasificación 2016 se ha citado todavía la localización y 2007 como la localización frontotemporal la más frecuente. Y a propósito de lóbulos, un sitio inusual de presentación del glioblastoma es el lóbulo occipital. La lesión generalmente se localiza en la sustancia blanca subcortical. Suele infiltrar a la sustancia gris cortical y a la sustancia gris profunda, pero generalmente es en la sustancia blanca. Cuando se presenta en el tallo cerebral hay que pensar en diagnósticos diferenciales como el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, especialmente cuando se tratan de adultos jóvenes. Y en el cerebelo, si vemos la morfología del glioblastoma en el cerebelo, tenemos que pensar en otras entidades como por ejemplo el glioma de alto grado con características piloides, que es una nueva entidad en la clasificación 2021. Y en la médula espinal, de igual manera tenemos que pensar en otras neoplasias, como por ejemplo el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, o bien el ependiboma grado 3 con sobreexpresión del NMIX, que pueden tener morfologías variadas. Entonces, el comentario con respecto a la localización es, lo más frecuente es su pretentorial, lo va a ver, eso es lo más frecuente, y cuando se presenta en el tallo cerebelo o en médula espinal, siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que pensar en otros tumores antes de glioblastoma, que por supuesto están bien documentados. A resaltar, la infiltración tumoral se extiende a la corteza adyacente y al cuerpo calloso del hemisferio contralateral. Esto lo discutimos con sus compañeros que están rotando y con José Carlos en especial. Decíamos que el glioblastoma tiene una capacidad de diseminación a través de tractos, y cuando lo hace a través del cuerpo calloso, pues es un dato de mal pronóstico en general, pero es una característica. Y muy a pesar de que en algunas neoplasias, como la que puso José Carlos aquí, se ve una lesión circunscrita, debemos de asumir que es una lesión difusa. En realidad, refuerza justamente esta región, pero el tumor se extiende todavía algunos centímetros hacia la periferia. Y en ese sentido, cuando se encuentra en la cercanía de la sustancia gris cortical, infiltra también a la sustancia gris, de una manera muy particular que vamos a ver en unos minutos. La sintomatología, pues puede variar en función de la localización, como seguramente pueden deducir. Pueden tener déficit neurológico focal, con lo mejor hemiparesia, pueden tener crisis convulsivas, cita la ósea en el 50% de los pacientes, y pueden tener también cambios conductuales y cognitivos. Uno de los conocimientos tradicionales de glioblastoma con respecto a las presentaciones clínicas, es que citaban que cuando los pacientes se debutaban con crisis convulsivas, el pronóstico era mejor. Y lo lógico de pensar es que el tumor, cuando se localiza en un área que condiciona convulsiones, al momento del crecimiento, a pesar de que sea en el momento inicial un tumor de pequeño tamaño, por la localización da manifestaciones inmediatas. Y lo que nos sucede mucho con los pacientes es que, pues cuando tienen convulsiones, inmediatamente es como que un pensamiento general en la población, voy al neurólogo, ¿no? O sea, como que el pensamiento es crisis convulsivas, eso lo ve el neurólogo o el neurocirujano. Entonces, el punto es que cuando produce crisis convulsivas, da avisos tempranos el glioblastoma de que se encuentra ahí. Entonces, si da avisos tempranos, es probable que a lo mejor ese tumor es de un volumen pequeño y eso permite la mayor resección quirúrgica. Entonces, es por eso que se ha asociado tradicionalmente a mejor pronóstico. La sintomatología, cualquiera que sea, generalmente al ser un tumor de alto grado y con un índice de proliferación elevado y división mitósica importante, generalmente la sintomatología es menor a tres meses en el 68% de los pacientes, de acuerdo a la clasificación 2021. Y también en esta misma clasificación cita que inclusive puede ser hasta menos de seis meses en el 84% de los pacientes. Como habíamos comentado en las generalidades, cuando un tumor tiene, un paciente tiene sintomatología clínica de larga evolución, generalmente se asocia a un tumor de bajo grado. Y cuando un paciente tiene una manifestación clínica de corta evolución, generalmente es un tumor de alto grado. Pero justo así como lo dije, generalmente no es una regla. Puede haber una excepción, justo como en el caso de las convulsiones, como les platiqué hace un momento. Bueno, pues dentro de los datos epidemiológicos, pues es un tumor que vamos a ver sí o sí, ya sea en la charola quirúrgica de los patólogos, y me refiero patólogos generales, porque eso forma parte de la rutina en un hospital general, digamos. En el mundo de la neurooncología, pues es un tumor que lo vemos casi todos los días. Y en la neurocirugía, como les platicaba, van a operar sin duda sí o sí un globlastoma alguna vez. La incidencia, fíjense que aquí hay una diferencia con respecto a la clasificación 2016. En la clasificación 2016, la incidencia se citaba de 2.9 por 100.000 habitantes. Y la incidencia que reporta la ONCE en 2021, que es basado en el CBTROS, en el Registro Nacional de Cáncer y del Sistema Nervioso en Estados Unidos, informa ahora una incidencia más elevada de 3 hasta de 6 casos por 100.000 habitantes. Entonces, aquí hay un aumento de la incidencia de globlastoma muy clara con respecto a lo que informa 2016 y 2021. Insisto, estos números son obtenidos a partir del CBTROS, que es un muy buen registro nacional en Norteamérica. Entonces, es muy claro que hay aumento en la incidencia de este tumor. La pregunta es, ¿por qué está aumentando la incidencia? Entonces, y bueno, la pregunta la dejo sobre la mesa porque no tengo la respuesta, pero hay varias hipótesis. Y bueno, este globlastoma representa 15% de las neoplasias intracraniales y 40 y 50% de los tumores malignos primarios en cerebro y particularmente en adultos. A pesar de que se puede presentar en cualquier edad, hay dos puntos importantes que quiero comentar. Uno es que el pico de edad es de los 55 a los 85 años de edad. Esto es la edad de presentación clásica del globlastoma. En niños, lo que les quiero compartir es que el diagnóstico del globlastoma también es un diagnóstico de exclusión. En niños, si vemos la morfología del globlastoma, debemos de pensar en otra neoplasia antes de pensar en globlastoma. Debemos de pensar, por ejemplo, a lo mejor en un glomo de alto grado hemisférico de tipo pediátrico con mutación del H3G34, o a lo mejor si se trata en un niño menor de 4 años con una neoplasia de gran volumen, a lo mejor pensar en un glooma de tipo infantil de alto grado que tienen alteraciones del NTRK, ROS, etc. Entonces, en niños hay que pensar en globlastoma, digamos, como en la quinta posibilidad, porque en niños es infrecuente el globlastoma, es infrecuente. A pesar de eso, la OMS cita todavía que se describe a partir de la información de 2016 a 2021 hasta en 3% de los tumores del sistema nervioso central. La información que va a tener la clasificación 2026, que pues ya está a la vuelta de la esquina, ya va a traer información de perfiles de metilación en centros de alta concentración en el mundo. Vamos a ver cómo se comporta con ese filtro. Radiológicamente, el globlastoma es un tumor que es muy característico. Son irregulares, refuerzan en anillo. Esta es una característica radiológica clásica. Tienen un centro hipointenso que correlaciona con la necrosis, que dicho sea de paso es extensa en el globlastoma. Hay edema peritumoral, y yo diría que junto con el edema hay tumor también, y ocasionalmente tiene real ceterogéneo en parches, sobre todo cuando tiene algunos otros componentes diferentes, como por ejemplo cambios metaplásicos o los subtipos histológicos que les mencioné hace un momento. En este corte axial de encéfalo en secuencia FLIR podemos identificar esta neoplasia como es circunscrita aparentemente en la resonancia magnética. Sin embargo, debemos de asumir que siempre en esta zona periférica hay tumor también. Aquí siempre lo traducimos en esta zona hiperintensa como edema priolesional. Sin embargo, aquí hay que asumir que hay tumor. Y estas zonas hipointensas corresponden a zonas de necrosis. En esta resonancia magnética se ve muchísimo mejor el aspecto característico. Por lo menos yo algo, la imagen que tengo incrustada en mi mente del globlastoma es en el T1 con contraste. Es la secuencia que a mí me ayuda mucho, como la que observamos aquí. Aquí se ve muy bien en el corte axial en T1 con contraste. Identificamos aquí esta lesión oval circunscrita aparentemente con centro hipointenso y este reforzamiento en anillo característico. Y este reforzamiento en anillo, ¿qué implica? Implica aumento del flujo, del flujo vascular. Y ese aumento del flujo, ¿a qué se debe? Pues se debe a la proliferación microvascular que presenta el globlastoma, que es uno de los criterios histológicos que les acabo de comentar. Y en esta zona hipointensa periférica, que siempre la asumimos como edema, e insisto, debemos de asumir que aquí hay células neoplásicas. Perdón, un último comentario en este respecto, es que este aspecto de centro hipointenso con reforzamiento en anillo es característico del globlastoma, pero el globlastoma no es la única lesión que puede tener ese aspecto. También puede tener ese aspecto algunas otras lesiones, como por ejemplo las lesiones metastásicas, los linfomas, las contusiones, los abscesos, las lesiones por toxoplasma, en el caso de pacientes con inmunosupresión, en donde VIH, SIDA es el mejor ejemplo, los cambios por radioterapia, etc. Esta, ya lo hemos comentado en algún otro momento, utilizamos una mnemotecnia, que es Magical Doctor, en donde cada letra representa una de estas entidades que les acabo de comentar. Y recién Kevin, residente de Neurociología de este hospital, nos presentó algunos casos de neurosis y cercosis, justamente con un aspecto similar, con centro hipointenso y reforzamiento en anillo. Y a manera de broma, decíamos que a esa mnemotecnia de Magical Doctor, tendríamos que llamarlo ahora Magical Doctor C, por cisticercosis. Entonces, vale la pena, hay que tomarlo en cuenta. Y saben también por qué hay que tomarlo en cuenta? Porque puede ser, este aspecto radiológico puede ser un sesgo, y un sesgo tanto en neurocirugía, como por ejemplo en patología. Patología. Permítanme platicarles experiencias personales, en donde en algunas segundas revisiones, o más bien en el abordaje neurocirúrgico, se ve una lesión con estas características, y en el corte histológico, después de una resección adecuada, lo que se ve es un infarto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, porque eso nos podría llegar a confundir. Y el infarto también produce proliferación microvascular. Y en ese sentido, los patólogos debemos ser muy, muy cuidadosos de no confundirlos. Y sobre todo porque el glioblastoma, la necrosis puede ser muy extensa, hasta más del 80%, y ser confundido con una región necrótica en un infarto, por ejemplo. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Entonces, a pesar de que es común, y a pesar de que tiene características distintivas, debemos estar siempre alertas. Y si hay algo que no nos cheque, pues mejor detenernos y tomar un poquito de tiempo para analizar bien el caso. Continuando con la patogénesis, aquí José Carlos nos puso un cuadro muy interesante, porque seguramente ustedes habrán escuchado un término que es un término de 2007, 2006, en donde se hablaba de glioblastoma mesenquimal, glioblastoma con un perfil proneural, glioblastoma con un perfil glial astrocítico, y glioblastoma con un perfil oligodendroglial. Y bueno, la razón de esos términos, que son términos de antaño, en la actualidad prácticamente no los usamos, esto es porque, de acuerdo a perfiles de secuenciación del ARN, se pueden identificar en estos cuatro grupos al glioblastoma en cuanto a la posible génesis de la neoplasia. Estos perfiles semejantes a astrocitos, semejantes a células mesenquimatosas, semejantes a células progenitoras neurales, y semejantes a precursores oligodendrogliales, en mi opinión, nos hace entender lo multiforme que podría llegar a ser el glioblastoma. Es decir, podría tener un componente francamente astrocítico, que es lo más frecuente, o componentes mesenquimatosos, que el mejor ejemplo es el gliosarcoma, o inclusive puede tener células similares a oligodendrocitos, en donde el diagnóstico diferencial es un oligodendroglioma de grado 3. Entonces, resumiendo esta diapositiva, no se conoce la célula de origen, y se conocen estos cuatro grupos con perfiles que acabo de comentar en función de la secuenciación del ARN que presentan estas células. ¿Saben? Y otra pregunta es, estas células que originan al glioblastoma, pues en realidad son células como semejantes a células madre o células madre. Pero el punto es, ¿en dónde se encuentran localizadas estas células? Algunos textos citan que el posible origen podría ser la región periventricular, puesto que ahí el sustento para ello es que en la región periventricular se encontraba la matriz germinal. Entonces, esa matriz germinal contenía neuroblastos y migran después hacia los distintos sitios del encéfalo para posterior inmadurar. Entonces, en las regiones periventriculares es una de las hipótesis en donde se cree, ahí está el origen de esas células neoplásticas del glioblastoma. Lo que está, lo que contradice un poco esa hipótesis es que, por ejemplo, las localizaciones del glioblastoma cuando son más periféricas en las regiones subcorticales, pues ahí está un poco distante de las regiones periventriculares. Fíjense que yo creo una de mis hipótesis y bueno, digo que es mía, no porque yo la haya pensado, eso ya está descrito, digamos que más bien es una de las hipótesis que yo creo. Yo siento que las células neoplásticas que originan al glioblastoma están en los espacios de Virchow-Robin, particularmente en las regiones periventriculares. Y lo cito porque en los cortes histológicos con frecuencia identificamos células que proliferan en esa localización y que tienen un perfil por lo menos morfológico, neoplásico, franco e inclusive se pueden ver cómo se desprenden las células a partir de esos sitios. Resumiendo, yo estoy a favor de esa hipótesis del origen perivascular de esas células neoplásicas. Una característica del glioblastoma es la diseminación a través de la sustancia blanca a través de los tractos. Puede diseminarse también a través del líquido cefalorraquidio, aunque esto ya empieza a ser infrecuente. Cuando invade el cuerpo calloso, particularmente las regiones rostrales, el rostrum del cuerpo calloso, esta diseminación bilateral promueve un aspecto radiológico y macroscópico clásico en alas de mariposa. Eso es algo distintivo. Y cuando vemos ese aspecto en alas de mariposa en el cuerpo calloso, por lo menos pensamos en dos posibilidades. Es uno, el glioblastoma y el otro, el linfoma, que es otra neoplasia que puede tener un aspecto semejante. En el glioblastoma hay dos términos cuando identificamos distintos focos. Uno es el término multifocal y el otro es multicéntrico. En el término multifocal es, por ejemplo, si radiológicamente o macroscópicamente vemos dos lesiones aparentemente distintas pero muy cercanas. En realidad cuando vemos los cortes histológicos vemos continuidad de las células neoplásicas o de esos mantos de células neoplásicas. Entonces, cuando vemos ese aspecto, digamos que voy a citar tres nódulos pero muy cercanos unos con respecto a los otros, los citamos como un glioblastoma multifocal. Pero cuando vemos esos nódulos muy distantes, muy muy distantes, si voy a exagerar, imagínense un nódulo frontal del lado derecho con un nódulo parietal del lado izquierdo, eso está sumamente distante. En ese sentido el término que se utiliza es glioblastoma multicéntrico y ese glioblastoma multicéntrico me hace a mí pensar en otra hipótesis, en una hipótesis de génesis del glioblastoma. Voy a comparar estos dos fenómenos. En los multifocales creo que en realidad es una multifocalidad aparente, tanto radiológica como macroscópica, porque vemos el corte histológico e identificamos la conexión por las células neoplásticas. En otras palabras, es un mismo tumor. En ese sentido, ese término multifocal tal vez sería inapropiado. Pero en los casos en donde son completamente distantes, en donde hay distancias muy grandes, eso, una de las posibilidades que cita la ONCE y que discutíamos con José Carlos, es que migren, pero imagínense una célula migrante, o sea, imagínense una célula migrante del óvulo frontal, que migra esa celulita, traspasa el cuerpo calloso y llega hacia el lado contralateral y se instaura, forma un nicho y después desarrolla otro foco, pero completamente distante. me cuesta trabajo entender que durante todo ese trayecto de migración no tenga más división y más población neoplásica. Ese fenómeno que acabo de escribir es el fenómeno de un patrón que se conoce como gliomatosis cerebril. Regresando a este concepto y dirigiéndome a la hipótesis que quiero citar, es que yo creo que seguramente estos focos multicéntricos muy distantes deben de ser activados por factores químicos en nichos susceptibles. Es decir, que hay algunos nichos susceptibles. ¿Cuáles son esos nichos? Esos espacios perivasculares que acabo de mencionar. ¿Y cuáles son esos factores químicos? Los desconozco, pero yo creo que deben de existir para que estimulen a esas otras células para desarrollar ese glioblastoma sumamente distante a otro foco. Eso tómenlo como hipótesis es lo que yo considero. Dentro de esta cuando el glioblastoma infiltra a la sustancia gris cortical lo puede hacer de una manera relativamente sutil en donde el neurópilo se conserva y las células neoplásticas infiltran el neurópilo sí, pero en su paso por el neurópilo infiltran la periferia de las neuronas como podemos observar aquí. Aquí vemos un corte histológico teñido con hematoxilina de la sustancia gris cortical en donde identificamos algunas neuronas como esta que estoy señalando. Aquí se observa este núcleo un tanto angulado con el núcleo evidente que eso nos ayuda a identificar a las neuronas y vemos cómo en la periferia del citoplasma se colocan estos núcleos de células neoplásticas. A este fenómeno se conoce como satelitosis. Esta satelitosis junto con la agregación de células neoplásticas en los espacios de Virchow-Robant en las zonas perivasculares y en las regiones supiales en general se conocen como cuerpos secundarios de Scherer. Esta migración celular se cree que entre otras razones la hipoxia promueve infiltración. Sabemos que el globlastoma tiene necrosis y al parecer el pensamiento es las células se alejan de los sitios de hipoxia migran a sitios en donde hay mayores concentraciones de oxígeno. Esto es una hipótesis basado en la expresión del factor inductor de la hipoxia tipo 1. Este es otro ejemplo de satelitosis muy elocuente. Vemos aquí muchísimo mejor el núcleo redondo cromatina abierta núcleolo evidente y noten cómo se marginan los núcleos de células neoplásticas en la periferia de las neuronas. Esto se conoce como satelitosis. La satelitosis puede haber satelitosis neoplásica y satelitosis no neoplásica. En este contexto es globlastoma. Pero fíjense que esto ayuda mucho para pensar en que se trata de un tumor de alto grado. En general lo vemos en el globlastoma no así por ejemplo en un astrocitoma IDH mutado grado 2 ahí no lo vemos. Entonces este es un detalle que nos debe de alertar. En experiencias en este hospital hemos visto algunos casos de tumores difusos con mutaciones del IDH que morfológicamente son difusos pero por ejemplo vemos la corteza y vemos este patrón estos cuerpos secundarios de Scherer y eso nos hace pensar que sea más bien un tumor de alto grado en este caso grado 3 o grado 4. Aquí vemos la sustancia gris cortical y miren para los que ya han tenido oportunidad de ver sustancias grises corticales seguramente les es fácil percibir que aquí hay aumento de la densidad celular y noten como en la periferia de los vasos hay mayor densidad de núcleos cuerpos secundarios de Scherer aquí podemos observar parte de la pía madre y la aracnoides e identificamos particularmente por debajo de la pía madre este agregado de núcleos celulares que son característicos del globlastoma o del patrón de infiltración del globlastoma o de los tumores de alto grado entonces esto en general se conoce como cuerpos secundarios de Scherer dentro de características histopatológicas pues la proliferación y apoptosis es otra característica del globlastoma podemos ver cuerpos apoptósicos la proliferación microvascular es prácticamente una constante en la mayor parte de los globlastomas necrosis de igual manera y por supuesto también hay inflamación en el globlastoma que también este es un tema de investigación distinto la inflamación generalmente puede haber macrófagos asociados al tumor que se conocen como TAMS por sus siglas en inglés o bien también puede haber infiltrado linfocitario linfocitos T linfocitos T citotóxicos que sabemos son necesarios para contrarrestar la celularidad neoplástica el microambiente del globlastoma es una línea de investigación en el mundo en la actualidad y en ese sentido inclusive hay algunos protocolos que están corriendo particularmente con la expresión del PDL1 entonces ese microambiente de inflamatorio es una línea de investigación que está en pleno desarrollo el aspecto macroscópico cuando vemos un corte de encéfalo cada vez más raro en los estudios de autopsia pues vemos una lesión con características macroscópicas de alto grado aquí observamos un corte coronal de encéfalo que pasa a través de la rodilla del cuerpo calloso podemos identificar en el óvulo frontal del lado izquierdo esta lesión de aspecto neoplásico irregular necro hemorrágica de bordes irregulares infiltrantes que se extiende a través del cuerpo calloso y afecta el síngulo predominantemente del lado izquierdo hay desviación de las estructuras de la línea media este es el aspecto clásico clásico del glioblastoma entonces macroscópicamente que vemos necrosis y vemos áreas hemorrágicas seguramente todo esto es necrosis es un componente necrohemorrágico que miren los invito a que consideren el porcentaje de este tejido necrohemorrágico yo diría que es el 90% y eso es algo característico 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 del glioblastoma necrosis extensa eso es algo sumamente característico miren estoy seguro que en este corte coronal de encéfalo que pasa a través del brazo anterior de la cápsula interna pueden identificar muy bien la lesión donde está localizada la lesión en el cuerpo calloso pero vean el patrón de infiltración muy particular espero con mucha imaginación vean las alas de la mariposa aquí y acá todo esto corresponde a áreas de necrosis y aquí áreas necrohemorrágicas entonces este es el aspecto clásico de glioblastoma este aspecto es tan distintivo que es una buena macro por ejemplo que sería susceptible para poner en un examen de consejo de patología general o de neurocirugía o de neuropatología porque es algo muy habitual es como clásico 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 y sin duda como les platicé el diagnóstico diferencial macroscópico es de linfoma que puede tener este comportamiento también en el sistema nervioso morfológicamente creo que es sencillo porque el tumor infiltra de manera difusa es hipercelular y al ser hipercelular tiene poca malla fibrilar suele tener plomorfismo variable que va desde leve moderado hasta severo con células francamente anaplásticas hay proliferación microvascular hiperplasia endotelial trombos necrosis que esta necrosis puede ser cartográfica o empalizada radionecrosis cuando ya hay tratamiento y cambios asociados a la radionecrosis quiero subrayar aquí la hiperplasia endotelial y la trombosis porque la OMS 2021 inclusive ni siquiera las considera como criterios diagnósticos esenciales pero si se los quiero compartir porque cuando vemos al microscopio hiperplasia endotelial eso es alto grado así no hay duda es alto grado y si vemos trombosis eso nos debe de alertar que estemos viendo un tumor en proceso de transformación recientemente vimos en la rutina en este hospital un caso de un astrositoma difuso pero que tiene trombosis entonces ya no es difuso entonces ya tiene ya tiene signos sistológicos que nos deben de alertar y es algo muy simple porque si tiene trombosis porque está formando trombos y está formando trombos porque tiene activada la cascada de la coagulación y porque activa la cascada de la coagulación pues porque las células neoplásticas tienen factores inductores entonces eso nos está dando una señal de su comportamiento molecular aquí podemos ver en esta fotomicrografía panorámica un tumor hipercelular vemos en el fondo eosinofilia está muy lejos este aumento como para poder apreciar el fondo fibrilar pero lo que podemos ver aquí es la hipercelularidad a decir de las distancias que están los núcleos con respecto a uno de otro entonces hay focos hipercelulares en este campo por ejemplo aquí si ya podemos ver fondo fibrilar noten los núcleos como aquí el pleomorfismo no es tan acentuado y ven los vasos en este caso en este caso los vasos son vasos con aspecto en red de gallinero es decir son vasos ramificados multirramificados y de un calibre pequeñito de aproximadamente 7.5 a 8 micras a decir de los eritrocitos que contienen en el interior entonces esto puede ser glioblastoma también si quisiéramos hacer un ejercicio diagnóstico exclusivo con la morfología lo que se muestra en esta fotomicrografía son características de grado 3 aumento de la celularidad plomorfismo leve pero miren mitosis actividad mitósica aquí sería un aspecto de grado 3 y la oncita que puede ser considerada como de células pequeñas porque son por la monotonía que presenta y en ocasiones puede tener estos halos perinucleares con un aspecto oligoide este aspecto enrede gallinero cuando lo vemos podemos plantearnos como diagnóstico diferencial oligodendroglioma grado 3 o bien inclusive ependimoma grado 3 la actividad mitósica eso es una constante en el glioblastoma suelen ser más evidentes otras características pero las mitosis las identificamos ni siquiera las contamos porque aunado al resto de las características histológicas pues eso ya redondea el diagnóstico del glioblastoma pero quedémonos con el hecho de que tienen actividad mitósica presente elevada y vean aquí hay vasos aquí hay este fondo es un fondo semejante al neuropilo todavía no hay fondo fibrilar concreto pero observen estos vasos como proliferan miren por ejemplo comparemos este vaso que también está en proliferación pero miren comparemos este vaso con estos aquí ya hay más vasos más densidad de vasos y esto es proliferación microvascular y ese es un criterio esencial para el diagnóstico del glioblastoma miren con respecto el pleomorfismo noten estas células como son se describen estas células como células con anaplasia o células bizarras o células monstruosas si tomamos en cuenta por ejemplo el tamaño del nitrocito de 7.5 micras evidentemente estas células son muchísimo más grandes y se describen así como células gigantes y suelen ser células gigantes anaplásticas que cuando predomina este componente se diagnostica como glioblastoma de células gigantes entonces dentro del espectro morfológico del glioblastoma puede que nos encontremos una que otra pero deben de ser abundantes yo diría que por lo menos más del 50% de los cortes histológicos para diagnosticarlo como glioblastoma de células gigantes esta fotomicrografía también es una fotomicrografía clásica en donde vemos la necrosis en palizada aquí se ve esta zona necrótica y las células se expanden se alejan de las zonas de hipoxia y forman esta palizada periférica entonces digamos que se alejan de la zona de necrosis y esto es algo característico del glioblastoma pero no siempre se presenta este tipo de necrosis no suele presentarse siempre y hay que recordar que puede presentarse en otros tipos de tumores de alto grado también pero bueno cuando se presenta ayuda mucho al diagnóstico seguramente habrán escuchado el término de glioblastoma multiforme que es un término histórico ya no se usa y ese término es por lo variable que puede ser morfológicamente podemos encontrar células pequeñas indiferenciadas inclusive de aspecto primitivo células ausadas células con el citoplasma lipidizado multivaculado claro que semeja un aspecto jantomatoso células granulares que pueden inclusive semejarse a un tumor que se llama astrocitoma de células granulares que en la actualidad la OMS no lo considera pueden haber células epitelioides semejantes a células epiteliales y células gigantes y todo eso puede estar dentro del mismo tumor o puede tener el tumor pequeños focos de un solo elemento en ese sentido aquí podemos ver células panzudas como lo dice su nombre gemistocíticas aquí vemos células con amplio citoplasma de aspecto gemistocítico y el núcleo se dispone hacia la periferia inclusive podría decir en esta fotomicrografía que pueden ser inclusive de aspecto rabdoide entonces este es un aspecto de patrón morfológico vale la pena recordar que cuando vemos gemistocitos no se presenta nada más en glioblastoma también se puede presentar en el astrocitoma IDH mutado tanto grado 2 grado 3 grado 4 personalmente cuando veo astrocitos gemistocíticos en un contexto neoplásico para mí es un signo histológico es una bandera roja histológica aquí vemos ven el componente de células bizarras anaplásicas gigantes y en este campo son abundantes esta es la variante de glioblastoma de células gigantes que como les decía debe tener un componente de predominio de estas células y molecularmente alguna vez el doctor Guillermo Castellanos de nuestro hospital alguna vez presentó un glioblastoma de células gigantes y nos enseñó en esa sesión que esta neoplasia tiene un perfil hipermutado con alteraciones microsatelitales que además podemos explorar con inmunohistoquímica entonces este es una es un subtipo de glioblastoma que se considera en la actualidad en la OMS el otro subtipo o más bien otra variación morfológica es cuando tienen un aspecto epitelial cuando tiene un cambio metaplásico recordemos que la metaplasia hace referencia a cambio de un tipo celular o un tipo de tejido a otro en ese sentido la fotomicrografía que estamos viendo aquí aquí vemos cordones y láminas y grupos de células neoplásicas que tiene un aspecto epitelial yo inclusive por ejemplo en esta área tiene un aspecto inclusive como acinar que recuerda un carcinoma a mí por ejemplo en este campo me recuerda un carcinoma pulmonar por ejemplo entonces pueden tener metaplasia epitelial este glioblastoma y por lo tanto lo debemos de considerar porque inclusive podríamos pensar en metástasis aquí tenemos cambios metaplásicos claro y como ya les dije transición o cambio de un tipo celular a otro eso es metaplasia en este caso epitelial pero por ejemplo en el glioblastoma epitelioide epitelioide quiere decir que se asemeja a células epiteliales inclusive yo diría que no nada más a células epiteliales vean aquí te parece como células epiteliales pero bueno parece también gemistocítico parece también como células rapdoides entonces cuando tiene estas áreas que parecen como epitelioides lo diagnosticamos como glioblastoma epitelioide y este forma parte del subtipo del del glioblastoma uno de los tres subtipos con los perfiles de metilación en la actualidad se han logrado identificar subclases moleculares que hasta este momento no tienen una traducción terapéutica ni pronóstica aquí se ve muchísimo mejor este aspecto epitelioide inclusive hasta nos haría pensar en una lesión metastásica yo podría pensar inclusive aquí por ejemplo en melanoma metastásico por ejemplo melanoma amelánico por supuesto pero vean este aspecto estas células inclusive aparecen como globoides con amplio citoplasma epitelioide aquí podemos observar un segmento de necrosis entonces este es un subtipo histolo esta neoplasia expresa OLIC2 vean la inmunomarcación en los núcleos noten que algunos núcleos son negativos y el glioblastoma puede tener también células semejantes a oligodendrocitos en donde el reto diagnóstico sería un oligodendroglioma grado 3 antes llamado anaplásico yo me apoyaría obviamente en el estudio de biología molecular buscaríamos mutación del IDH así como también la codelucion 1P19Q para diagnosticar oligodendroglioma y también me apoyaría en la resonancia magnética un dato molecular que nos enseñó José Carlos con este perfil oligoide del glioblastoma es que estos glioblastomas que tienen este perfil morfológico suelen tener esta fusión la fusión del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 con TAC3 FGFR3 TAC3 esta fusión se presenta en este glioblastoma con esta morfología el de células pequeñas ya lo había comentado tienen un patrón en red de gallinero las células suelen ser pequeñas el citoplasma se contrae y suelen tener un aspecto oligoide y el diagnóstico diferencial sería nuevamente con un oligo de endroglioma y más si tiene microcalcificaciones o inclusive por ese patrón en red de gallinero también en un ependimoma miren por ejemplo aquí esto semejaría como una especie de pseudorroseta entonces hay que tener en cuenta este patrón porque lo podríamos confundir en el diagnóstico diferencial el glablastoma con componentes neurales primitivas aquí se ve francamente primitivo noten como las células ya pierden diferenciación glial las células son con relación núcleo citoplasma casi uno a uno y los núcleos son de cromatina compacta hipercromática y con una tasa mitósica elevada esto es algo muy importante porque recuerda el tipo morfológico es que recuerda otros tumores embrionarios como por ejemplo como el neuroblastoma o como el meduloblastoma de hecho antes se conocía también glablastoma con componentes de tumor neuroctérmico primitivo antes se conocía también este glablastoma vale la pena comentar que el término tumor neuroctérmico primitivo ya no se utiliza y en ese contexto de diferenciación neural primitivo inclusive se pueden identificar rosetas de Homer Wright como las podemos encontrar en otros tumores o inclusive de Flexner como en el caso del retinoblastoma pueden pueden observarse células como estas con citoplasma amplio seguro le recuerdan a las células epitelioides o inclusive hasta células ganglionares pero perciban por favor como el citoplasma es granular eosinófilo eso es algo distintivo de esta neoplasia al parecer esos gránulos son lisosomas y este aspecto granular en estas células le da el nombre de células granulares bioblastoma de células granulares perdón miren es a veces es positivo a CD68 y recordemos que el CD68 es un marcador dirigido contra lisosomas y es por eso que es positivo aquí vemos estas células neoplásticas con inmunomarcación para proteína cegleal fibrilar recordemos que la proteína cegleal fibrilar es un filamento intermedio y es por eso que lo vemos la inmunomarcación en el citoplasma para entrar en la recta final de esta charla el perfil de inmunohistoquímica creo que es relativamente sencillo obviamente expresa proteína cegleal fibrilar y oligdose esto es algo importante recuerden que siempre debemos de jugar con proteína cegleal fibrilar y oligdose porque por ejemplo el ependimoma característicamente es positivo para proteína cegleal fibrilar pero negativo para oligdose entonces el glioblastoma generalmente es positivo para ambos marcadores también expresa PS100 que ese no nos da mucha información las citokeratinas pueden ser positivas porque recordemos que pueden tener cambios metaplásicos recuerden este perfil mesenquimatoso y bueno más bien estos perfiles de génesis del glioblastoma y es por eso que puede tener diferenciación epitelial el ATRX está retenido y esto es de mucha importancia sobre todo porque si queremos hacer la diferencia con el astrocitoma IDH mutado pues debemos de recordar que el ATRX tiene pérdida de la retención en el caso del astrocitoma IDH mutado y la exploración con el H3K27 trimetilado es muy importante especialmente en los glioblastomas que están localizados en el cuerpo calloso en el tálamo en el puente en la médula espinal es decir en la línea media es muy importante explorar con el H3K27 trimetilado porque a diferencia del glioma difuso de la línea media H3K27 alterado el glioblastoma retiene la expresión del H3K27 trimetilado a diferencia del glioma de alto grado H3K27 alterado que pierde la expresión de la trimetilación en otras palabras en otras palabras el glioblastoma muestra inmunomarcación para H3K27 trimetilado el glioma difuso de la línea media muestra negatividad o no hay inmunomarcación del H3K27 el P53 puede estar presente o no esto no es una constante puede estar presente en algunos otros tumores como el glosarcoma hasta en un 50 60% es muy variable también puede tener mutaciones del BRAF B600E y esta la importancia que tiene más allá de la activación de la MAPSINASA la importancia que tiene es que el BRAF B600E puede ser un blanco terapéutico para estos tumores y en la actualidad se están explorando otros blancos terapéuticos y en este caso la inmunohistoquímica pues se dirige hacia ahí puede haber inmunomarcación neuralcomocinatofisina y cromogranina por este perfil heterogéneo y el CAI-67 puede ser alto ¿y qué tan alto? en una serie que trabajamos aquí en este hospital hace 6 años aproximadamente vimos intervalos desde glioblastomas con inmunomarcación del 5% hasta el 40% pero ningún glioblastoma llega a 80 90% eso es algo es algo excepcional más bien el tratamiento el tratamiento como les platiqué es la resección quirúrgica es la piedra angular en neurooncología la mano de la neurocirujana la mano del neurocirujano es pronóstica tanto más se reseque tanto más sobrevida va a tener entonces eso es algo muy importante y se completa con quimioterapia que usualmente el fármaco angular en el tratamiento es la temozolamida y las sesiones de radioterapia también es muy importante antes de empezar la charla Wilma nos comentaba que en Colombia tienen muy bien estructurado el grupo de neurooncología y la radioterapia la inician en un tiempo corto obviamente hay que ser cuidadosos también porque la radioterapia también puede afectar la cicatrización de la piel etcétera pero bueno la realidad es que en tanto se inicie más pronto la radioterapia pues se disminuye la posibilidad de que las células neoplásticas residuales pues crezcan más rápido y eso sí recordemos que el globlastoma siempre una vez que se opere siempre hay células residuales ahí siempre siempre eso siempre el pronóstico lo que cita la OMS es de 15 a 18 meses posterior al tratamiento tanto quirúrgico quimio y radioterapia la sobrevida esto es en Estados Unidos a 5 años llega a ser hasta del 6.8% pero vean cómo es en realidad que sobrevivan a más de 5 años no es la regla sino es la excepción la mayor parte de los pacientes con globlastoma lamentablemente van a morir antes de los 5 años inclusive algunos muchísimo antes entonces ver sobrevidas muy largas de más de 10 años en realidad es llamativo sorprendente y seguramente se deberá a particularidades de cada caso ¿qué mejora la supervivencia la sobrevida la resección yo diría que la resección máxima porque completa yo considero que en general el globlastoma no se puede resecar completamente es un pensamiento personal el mejor estado funcional y la edad menor de 50 años y en su contraparte a mayor edad peor pronóstico es decir un paciente con 68 años o 70 el pronóstico disminuye esa sobrevida a 5 años dramáticamente la otra cosa es la metilación del MGMT este es un marcador predictivo a la respuesta a la temozolamida de tal forma que un tumor que tenga células que tengan metilación del promotor del MGMT disminuye la expresión de esta enzima y eso promueve una mejor respuesta al fármaco en aquellos que no se encuentran metilados pues obviamente pueden tener una resistencia al tratamiento entonces ese es el concepto con la metilación del MGMT y cita también que la mutación del TERT suele tener mayor agresividad y este es un detalle muy curioso porque la mutación del TERT forma parte de los criterios diagnósticos en la actualidad moleculares pero sin embargo cuando tenemos esta mutación del promotor del TERT en otro contexto como por ejemplo en el oligodendroglioma en esos casos ahí no hay mayor agresividad cosa curiosa y bueno para terminar ¿qué podemos recordar? pues que el gloriostoma es el tumor autóctono más frecuente del sistema nervioso central maligno en adultos la edad más frecuente es de 55 a 85 años la localización más frecuente es supratentorial particularmente lobal frontotemporal es lo más frecuente la diseminación es una constante la sobrevida a 5 años es muy baja aproximadamente 5% a decir de los datos norteamericanos la mayor parte de los tumores de los pacientes fallecen antes de los 2 años o 3 años la inmunohistoquímica que se utiliza es proteína ácida glialfibrilar olig 2 P53 y no olvidar IDH esto para excluir la mutación no olvidemos que la inmunomarcación no es la mejor herramienta es la más utilizada es la más accesible pero lo mejor sería hacer reacción en cadena de la polimerasa y dentro y los criterios que resumen la OMS son estos esencial es que debe ser un astrocitoma difuso vean glioma difuso astrocítico pues eso es un astrocitoma entonces astrocitoma difuso sin mutaciones de los genes del IDH y del H3 pero ¿por qué la OMS pone esto como esencial? esto para excluir los astrocitomas IDH mutados y para excluir sobre todo al glioma difuso la línea media TH3K27 alterado esa es la razón por la que está como definición en cuanto a criterio esencial y además proliferación microvascular necrosis o bien mutación del promotor del TERT aquí debe decir TERT amplificación del gen EGFR ganancia del 7 conformación de trisomía y de lesión del cromosoma 10 y deseable que tenga perfil metilación del ADN del glioblastoma la realidad es que yo creo que en pocos casos inclusive en sitios donde tengan las herramientas de metilación no llegan a la metilación porque morfológicamente seguimos diagnosticando con mucha facilidad el glioblastoma ¿cuáles son los puntos que debemos de estar alertas? que puesto que tiene mucha necrosis puede no ser diagnosticado o confundirse con otra entidad como por ejemplo infartos como les acabo de platicar o bien algo que debemos de estar muy alertas los patólogos es con el término que se ha citado en la literatura que es glioblastoma con perfil molecular esto es imagínense que vemos morfológicamente un astrocitoma difuso pero que tenga por ejemplo amplificación del gene gpr de acuerdo a la definición actual eso es glioblastoma aunque yo morfológicamente lo esté viendo como un astrocitoma grado 2 ese escenario yo hasta este momento no lo he visto yo siempre he visto criterios o banderas rojas que nos hacen alertarnos a que se trata de un tumor de alto grado pero se los comento porque pues es algo que está descrito en la literatura y muy bien con esto termino la plática y nos conectamos el siguiente jueves a las 7 y seguimos les mando por el chat el siguiente tumor que siguen muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves muchas gracias doctor que tengan un buen día muchas gracias igualmente gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos